muy buenas buenas bueno este tutorial es un poquito largo espero que te guste el tutorial me enfoque más en la guitarra principal no tanto en la de acompañamiento aunque hice algunas partes en los versos recuerda no pasar a la siguiente sin haber tenido la anterior memorizada y lo mejor posible que esté ejecutada y sin más vamos de derecho al tutorial bueno en efecto es un overdrive con un boost un poquito más fuerte para las partes digamos que de la guitarra principal y con esta misma en esta versión que yo saqué estoy haciendo también la segunda guitarra nada más por pequeños ratos igual tampoco me voy a enfocar demasiado en esa me voy a enfocar más a esta que es en donde están todos los arreglos en la pastilla aquí si estoy cambiando entonces es importante que vayan a ver el cover para que vean más o menos cómo es que cambio las pastillas y bueno vamos a empezar con la primera parte de la canción entra con un increchendo que sería en el traste 9 en la tercera cuerda que sería aquí esto lo uso con un pedal de expresión de volumen que es en el traste 9 doy la nota y de ahí paso a lo que sería el riff el primer digamos que es como el riff principal no que serían estos tres que es sexta cuerda al aire traste dos cuarta cuerda tres sexta al aire este estamos en el primer compás al aire quinta y dos en quinta se repite en estos primeros tres y después hacemos este como cromático que sería al aire dos quinta al aire primero y segundo y se repite este primer compás en esta parte de acá de aquí hasta aquí sería de la siguiente manera lento y aquí vienen como los adornitos que estos son como de la principal que se hará un slide en la cuarta cuerda del séptimo traste al 9 tercera 7 y después el slide del 9 al 7 de regreso y traste 5 en la misma cuarta cuerda y regresamos al riff lento sería la segunda figura sería esta para pasar a lo que sería el verso que sería en tercera cuerda al aire un slide en la cuarta cuerda del 7 al 9 y en traste 8 en segunda cuerda esto sería de la siguiente manera y aquí venimos con la parte es este compás es el que se está repitiendo durante el verso y con mute con la parte interna de la mano derecha en sexta y quinta cuerda es en el traste dos quinta cuerda y en la sexta hace cuatro veces al aire y después en el tres pero las dos al mismo tiempo seis y cinco nada más aquí hay que tener pues bueno por la misma inercia de las partes principales posiblemente cuando lleguen estas partes que son como la de la guitarra principal nada más igual a veces no te va a dar para hacer hasta aquí no que es hasta donde escribí a lo mejor te vas a tener que parar desde el compás anterior para poder poner en estos dos tiempos poner el efecto y hacer bien la figura que sería en cuarta cuerda de un slide en la cuarta cuerda del 7 al 9 después 7 en tercera slide del 9 al 7 en cuarta un pull off al quinto y terminamos con el traste 7 en quinta cuerda ya no me voy a detener en el riff del verso ya nos vamos a la siguiente que es regularmente cada tercer compás la figura que esta sería la siguiente sería en la tercera cuerda aquí vamos a hacer puros pull off del traste 9 al 7 y al aire y después en segunda cuerda en el 8 esto lo repetimos dos veces nada más que esto va obviamente pues un poco rápido después viene la parte como del estribillo igual aquí por la misma inercia de la nota de esta nota 8 posiblemente dejes sonar al menos el siguiente compás este 8 y esta figura de aquí ya no te va a dar tiempo de hacerla y te pasas directamente a este 7 que eso por ejemplo lo van a ver en el cover que hice que te los deje en la descripción o aquí en la etiqueta de por acá que va a salir me paso al traste 7 al aire 4 7, 8, tercera y después se viene al traste 5 y 3 hace un bending en el traste 5 sube y baja es release 3, 5 y termina con esta figurita que sería un cromático que es en el traste 2 quinta cuerda 1, 0, 3 y hacemos otra vez el riff del principio y aquí nada más se repite una vez y para salir vamos a hacer esta figura que sería un slide del traste 7 al 9 en cuarta cuerda traste 8, segunda cuerda 9 y 7 en tercera 9, cuarta 7, tercera y 9 en misma tercera cuerda nada más que vamos a agregar este traste 9 en la tercera cuerda pero aquí no lo apunté pero aquí usamos la palanca de trémulo que sería igual si la pueden tener siempre en la mano mientras tocan también le da como ese toque que esté en la grabación se regresa al riff del verso y después aquí hacemos 9, 12 y 9 pero este igual con la palanca de trémulo aquí si lo exageramos 9 en tercera cuerda y 12 primera regresamos al 9 igual por la misma inercia posiblemente este compás se nos vaya y regresamos otra vez al 7 entonces esta parte sería de la siguiente que en realidad la que sigue es exactamente igual como la que acabamos de ver viene 7 al aire 7, 8 y el bending nada más aquí lo que cambia es el final de esta parte que es el estribillo toda esta parte hasta aquí sería y viene ahora si el coro que sería esta parte de aquí vamos por compás sería el palm muting en la quinta cuerda al aire y nos vamos a posicionar aquí en segunda y tercera cuerda traste 9 y 10 y prácticamente es todo a veces estas no se alcanzan a percibir y se percibe como una sola nota igual también no importa mucho si ustedes quieren hacer por ejemplo esto o hacer al final de las dos maneras suena bien entonces vamos a hacer este primer compás sería el segundo es en las mismas cuerdas pero ahora solo entraste 10 y después 10 y 11 estos tres compases lento sería de la siguiente manera se repite este palm muting en cero terminamos traste 10 en segunda y tercera cuerda y dos en primera y sería tres digamos tres tiempos pero cada tiempo va a ser cuatro veces como se ve aquí arriba en la tablatura no alcanzan a ver un poco como que se corta un poquito ahí en la imagen pero bueno sería se repite y viene una especie del solo que esta se repite también que esta se repite